Hola, hoy en la TV Animalista estamos de estreno. Este es nuestro primer enfoque, una serie de programas en las que en forma de entrevista hablaremos sobre los diferentes aspectos de la vida y la muerte de los animales en nuestra sociedad. Y para eso damos hoy la bienvenida a Xavier Baile, es un polifacético artista catalán afincado desde hace ocho años en Polonia. Xavier es escultor, pintor, escritor, poeta, videoartista, performer y actualmente se encuentra en Barcelona presentando el trabajo sobre el que vamos a hablar hoy. Xavier lleva más de 13 años en el mundo del activismo en el que empezó defendiendo los derechos humanos y a lo largo del tiempo se dio cuenta de que había algo que fallaba desde la base en nuestro planeta y según sus propias palabras, si seguimos divorciados de la naturaleza, jamás conseguiremos solucionar los problemas a largo plazo. Es así como su activismo se amplió a los seres de todas las especies. El trabajo del que vamos a hablar hoy se titula La feminización de la conciencia y es un trabajo que va dirigido especialmente al público femenino. En él, Xavier, dices cosas como que una mujer consciente debería obligatoriamente ser vegana. Es una afirmación como mínimo chocante. Si te parece, antes de empezar a entrar en materia, me gustaría que nos explicases, los que te leemos sabemos que sueles escribir en femenino, me gustaría que explicases el porqué de esta decisión. Bienvenido. Gracias. El femenino me parece una reacción bastante lógica, tan lógica como el feminismo, que es contra una sociedad patriarcal que ha robado el género en el lenguaje, devolvérselo de alguna manera a la mujer. Evidentemente esto puede ser calificado de sexismo porque no pretendemos convertir un machismo en un hembrismo. De todas maneras, yo escribo en femenino inicialmente por devolverle el lenguaje a la mujer, pero también porque soy una persona. Entonces, la persona es femenino. Soy una persona animalista, soy una persona joven o vieja o lo que sea, pero siempre soy una persona. Todos los animales somos personas. Lo que pasa es que empleo, por ejemplo, el género femenino no lo empleo en el resto de los animales porque ellos no son tan inteligentes como nosotros que tienen el machismo. Es una sátira. No son tan tontos, sencillamente son mucho más egalitaristas que nosotros. Por eso ellos no necesitan que les devolvamos el género en el lenguaje. De acuerdo. Pues si te parece, cuando quieras. Bien. Respecto a esta charla, me interesa mucho, o sea, forma parte de las estrategias. Hay muchas estrategias para llegar a la gente. Hay siete billones, casi ocho billones de personas en el mundo y cada una es diferente, como decía Tolstoy. Diferentes modos de amar, diferentes modos de entender todo, el universo y todo. Entonces, ¿cómo llegas a las personas? A algunas personas se les puede llegar al género, al grupo libertario, se puede llegar dentro de la libertad, la dignidad. A los religiosos se les puede hablar del quinto no matarás, por ejemplo. A la mujer creo que se le puede hablar desde el punto de vista de su marginación, con esa marginación que sufrís y que sufrimos las personas no machistas desde hace al menos seis mil años que tiene el patriarcado, más o menos. Entonces, yo creo que es importante hablar del género. El género no es un rol cultural. El género, aunque se haya establecido así, por supuesto. El género, lo que me interesa es el punto de vista fisiológico, cosas ineludibles. Nosotros no tenemos menstruación, no parimos, muchas formas de consumo, muchas formas de relacionarnos están relacionadas con el sexo. Ya no hablo de los roles culturales ni nada de esto. Entonces, creo que es importante recalcarlo. Es importante hacer una asociación. Es importante que la mujer sea consciente de qué tipo de ataques, por el hecho de ser hembra, por el hecho de ser femenina, sufre por parte del patriarcado, por parte del macho, por parte del macho dominante, el macho alfa, y por parte, por supuesto, de todos los roles de dominación que no solamente se centran en la mujer, sino que van más allá de las especies. Yo he puesto esta diapositiva, mezclando el símbolo del feminismo con el símbolo de la liberación animal, porque creo que tienen mucho en común. De todas maneras, como tú decías, ¿cómo es posible que un tío, un hombre, diga lo que tiene que ser una mujer? Ya empezamos con el mismo rollo de siempre, que el hombre le dice a la mujer lo que tiene que ser. No. Yo hablo desde el punto de vista egalitarista, entonces no me interesa exactamente cómo es la mujer o cómo es el hombre, sino cómo somos todos, todas las especies, vamos a hablar de las sintientes, de momento, en base al sensoncentrismo, y entonces en esta diapositiva podemos ver las diferencias fundamentales excluyentes entre el ser humano y el resto de animales, es decir, ninguna. No existe ninguna diferencia sustancial. Todos somos diferentes, todos somos iguales. Desde el punto de vista de derechos universales, vida, libertad, dignidad, derecho a placer y a evitar el dolor, todos somos iguales. Y eso es en lo cual quería centrarme, más allá de un discurso feminista o de un discurso social. Pero no podemos, evidentemente, obviar el tema social. Hay 55% de mujeres en el mundo, sois más que nosotros y no tenéis los mismos derechos. La hembra no tiene los mismos derechos, luego veremos que los animales tampoco, pero bueno, es evidente que la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre. Aquí es mucho menos evidente, pero evidentemente en los otros 197 países del mundo, pues sí que es bastante evidente este tipo de sexismo. Somos más, tenemos roles de poder mucho más evidentes. Aquí, por ejemplo, se ve una imagen del 1956 de un cartel mexicano. Es importante este cartel, es importante este punto de vista porque la mujer siempre ha sido tratada, dominada con la fuerza bruta. En cambio, hubo un impas a partir del siglo XX que hablaba del chantaje. Es decir, ya no es necesario pegar a las mujeres, evidentemente hay lapidación, hay ablación, hay fuerza bruta, en algunos países menos civilizados, digamos, pero se ha usado el rol del chantaje. O sea, si tú pares, tienes los hijos que te recomendamos, haces lo que te decimos, entonces eres incluida en nuestro círculo social. Eso es un discurso patriarcal. Y aquí se hablaba de la mujer como ama de casa, como perfecta organizadora del hogar, que ese es su espacio. Lo mismo que el medio ambiente de un cerdo es la nevera, pues el medio ambiente de la mujer es la cocina. Y es bastante espeluznante. Otro de los temas que me interesan, y hablamos de la fisiología, es la mujer como matriz. Vosotras tenéis un sistema motorino, tenéis una matriz, tenéis una capacidad de parir que nosotros no tenemos, unos ciclos menstruales, una sexualidad diferente, y entonces eso se ha aprovechado para producir nuevos seres humanos, nuevos recambios de ser humano. Y entonces, esto en las situaciones de crisis y las situaciones de guerra o de violencia resulta más evidente. Esto, por ejemplo, es una mujer palestina con un montón de niños. La guerra en Palestina es demográfica, por supuesto es un pueblo que está sufriendo, pero la mujer también es explotada como máquina de reproducir nuevos seres que sustituían a los que caen en atentados, en bombardeos, en lo que sea. Se ha copiado ese tipo de comportamiento en la guerra mundial, por ejemplo, cuando Hitler hacía una apología de la madre como productora de seres vivos, porque murieron 55 millones de personas, entonces había que tratar de sustituir de nuevo ese contingente que se perdió. Y lo mismo sucedió en el franquismo, donde la madre era la estrella, o sea, si no eras madre no eras mujer, y es bastante también espeluznante. En la tradición católica también vemos que la madre está en un segundo plano, el hijo es el que se ofrece como la máxima expresión de la creación, y en cambio la madre solamente es un cuerpo a través del cual Dios se manifiesta y crea un nuevo ser humano, que además es macho, por cierto, no olvidemos que Jesús es macho. Entonces, creo que hay un discurso constante, sistemático, mezclado con el amor, mezclado con la dignidad, mezclado con el bien, que ha seguido explotando a la mujer como sistema uterino, como matriz. Creo que es importante mencionarlo. Entonces, una vez ya estamos inmersos en la fisiología, resultaría ingenuo no hablar de la fisiología de todos los animales, especialmente de los mamíferos superiores, especialmente de los que tenemos sistema nervioso central. Y los mamíferos tienen menstruaciones, incluso las aves tienen menstruaciones, tienen una sexualidad diferente, tienen unos ciclos reproductivos, tienen abortos, tienen partos, tienen los animales hembra, evidentemente, que los machos no tenemos. Ideal, porque entonces tenemos que explotarlos, o sea, controlando a la hembra, lo mismo que la sociedad, controlando a la hembra, cuántos hijos tiene, se controla el número de personas que hay, y también la educación, por supuesto. También en el sistema, en el mundo animal, la explotación animal necesita del control de la hembra. Es indispensable el control de la hembra. Pero, ¿qué pasa con los mamíferos superiores? Pues que al tener voluntad propia, al ser personas, tener personalidad individual, individualidad, voluntad de hacer o deshacer, es decir, propia idiosincrasia y propia manera de ser, el uso ya representa un abuso. Eso no sucede con las plantas que no tienen voluntad, hasta lo que sabemos, en cualquier caso estamos explorando cada vez más, pero resulta evidente, ya a partir de 30, 40 años a esta parte, que los animales tienen su propio punto de vista del universo, su propio punto de vista de sus propios ciclos y sus propios intereses. Entonces, a partir de ese contexto, donde entramos también los seres humanos, el uso ya representa un abuso. Usar es abusar. En el momento que tienes expectativas hacia una persona para que haga algo para ti, sea persona animal o sea animal no humana o animal humano, ya estás ejerciendo tu dominación sobre él. Y es importante, creo, mencionarlo. Una de las primeras... ¿Quieres hacer algún comentario o algo? Adelante. Vale. Una de las... de las... de las... de los casos más evidentes de explotación femenina es en las abejas. Las abejas no tienen sistema nervioso central, pero, evidentemente, todo lo que sabemos de las abejas es... es poquito, no es nada. Estamos todavía explorando mucho más y, en cualquier caso, digo que es muy evidente porque la reina, la más adorada de la colmena, por la cual morirían 40.000 abejas solo para defenderla, se le recortan las alas para que no enjambre en otro lugar sistemáticamente o se las mata cada año. En Israel se la mata cada año, por ejemplo, y en otros puede vivir hasta 3-4 años y un 25% de su vida se le recorta. Luego, controlada la hembra, están criadas en unas pequeñas granjas, que son muy pequeñitas, que no parecen granjas, pero en cualquier caso ahí es donde las crían, alimentándolas con jalea real. Y viajan miles de kilómetros, mueren también montones para conseguir que llegue una determinada hembra a un determinado país, tienen que morir unas cuantas, también son inseminadas artificialmente, ese es un proceso de microviolación, de microcirugía, que no deja de ser una violación sexual, entre las muchas violaciones que existen a la mujer, es una violación sexual que precisamente es el hecho de que una mujer sea violada, sea una persona, una hembra sea violada, es escandaloso, pero eso es patriarcal, evidentemente, porque es una mujer sucia, una persona sucia, es una mujer que ha sido violada, y eso es evidentemente patriarcal. Pero al margen de eso, una violación no deja de ser una violación, sexual o no, y lo que le sucede a las abejas es una violación, es una inseminación artificial contra su voluntad, y por supuesto no por un zángano, no por un macho, o por uno o por muchos, sino por un señor que está ahí metiéndole una determinada cantidad de esperma. Después las obreras, ya en un plano más amplio, dan la vida por dar una miel, por producir una miel que va a ser para las larvas, pero que no llega a las larvas, evidentemente. La producción anual de miel es de 1,3 millones de toneladas, pero cada abeja da durante su vida media cucharadita de miel. Entonces podemos imaginarnos la enorme cantidad de abejas que son necesarias para producir la miel que les robamos para consumir las personas. Luego también se les sacan las granjas industriales, las panales industriales, se les sacan las abejas de los panales con aire comprimido, se les fracturan, se les arranca la cabeza por el maltrato que tienen. Hasta tal punto que si es sobreexplotado un panal, llega a perecer el panal. Han habido panales que perecen y ahora con los transgénicos y con todo el delicado equilibrio que estamos rompiendo en la naturaleza, los panales están cayendo masivamente. Hablamos del exterminio de billones y billones de abejas. Las abejas, como digo, no es lo más empático para las personas, que es lo que no pillan más, pero evidentemente no podemos negar que en cuestión de número están realmente desapareciendo. Respecto a las abejas, te quería hacer un poco un inciso. Es curioso porque incluso en un mundo consciente como es el del activismo por los animales, las abejas son el tema de no tomar miel, se considera incluso entre personas ya con cierta conciencia en este sentido, se considera casi como una exageración. Yo he escuchado muchos comentarios al respecto y preparando la entrevista precisamente, el otro día di por casualidad con un estudio de la revista New Scientist del 24 de noviembre del 2012, o sea, es muy reciente. Es una revista completamente científica que no muestra nunca en absoluto especial interés por el bienestar animal y el autor, David Robinson, dice que en todos los estudios realizados en abejas en los últimos años hacen muy difícil seguir negando que las abejas sufran. La manera de decirlo es curiosa, ¿no? Seguir negando que las abejas sufran, aunque quisiéramos seguirlo negando. Y bueno, hablan de varios experimentos, es un estudio muy interesante en el que dice, por ejemplo, que las abejas muestran 60 conductas diferentes, que hacen 6 danzas diferentes para avisar a sus compañeras de que hay comida o alimento, pero incluso si una abeja está haciendo la danza para avisar a su compañera de que hay alimento, pero la otra abeja sabe que también hay peligro en ese mismo punto, o una araña o lo que fuera, es capaz de intervenir en la danza de su compañera y, digamos, mostrar con gestos que hay alimento, pero también hay peligro. Me ha parecido un estudio, al hilo de lo que estás explicando, interesante de continuar y muy esclarecedor. Claro, claro. Bueno, pero eso es extrapolable a cualquier otro tema referente a los animales. Lo que sabemos de los animales es mucho menos de lo que no sabemos. Entonces, deberíamos, si somos realmente homo sapiens, si sabemos realmente, utilizamos la inteligencia como herramienta para sobrevivir, deberíamos aplicar un principio de cautela, sobre todo social, a la hora de condenar o liberar a unos ciertos seres. Y lo que me parece bastante evidente es que, dado que no lo sabemos, deberíamos ser un poco cautos. Las abejas, las abejas, lo que tú dices, y otras, las mariposas de la seda, también son tratadas como máquinas de producir huevos para producir seda. No entraré en los insectos ni en otros animales. Me gustaría centrarme en los productos de consumo más habituales, aquellos que matan y exterminan y explotan al 98% de los animales en el mundo, por nuestra mano. Por eso la miel, incido que es un tema importante, porque podemos vivir sin miel, porque produce botulismo y asma en los niños de menos de cuatro años y por un montón de razones. Pero en cualquier caso nos vamos a centrar, como digo, en lo fisiológico, me interesa desde el punto de vista fisiológico, incuestionable, que es el sufrimiento y la explotación de los animales no humanos. Luego ya podríamos hablar de las vacas, de las ovejas, de las cabras, es decir, de la leche. Solo de leche de vaca me parece que son 200 billones de toneladas al año que se consumen. Es decir, que hay una explotación de un producto naturalmente diseñado para un bebé que estamos tomando los adultos, de otra especie, además. No es necesario y la leche, la vaca no da leche. Nosotros la robamos, eso para empezar. Entonces, en caso de que dieran, en caso de que pudiéramos aceptar que da, sencillamente, antiguamente, en estado natural, da 6 litros, y en estado actual del sistema de explotación industrial actual puede dar hasta 60 litros. O sea, le estamos gastando 10 veces más la energía a ese cuerpo. Durante 8 años máximo, 6 años, 4 años, depende de la vaca, es explotada constantemente, le estamos quitando calcio, proteínas. Entonces, lo que dejamos después de 8 años es un envase, es un animal completamente comido por la osteoporosis, completamente comido por el sufrimiento de haber perdido a sus bebés y todo esto. Y, bueno, al final va a parar al matadero. Los bebés también van a parar al matadero, también son matados, evidentemente, para la carne de ternera, que llamamos. Y, por ejemplo, la vaca solo produce leche cuando está preñada, cuando ha tenido un pequeño. La manera de seguir produciendo leche es que, en lugar de esperar los 100 días recomendados por la industria, se las viola antes de esperar esos 100 días. Eso significa que, dado que el 70% de la carne mundial es de vaca lechera, y un 20% de las vacas que van al matadero están embarazadas en el momento de ser matadas, pues tenemos a verdugos, a matarifes, que abren a la vaca y le encuentran adentro el ternero todavía no nacido, en un estado más avanzado o menos avanzado. O sea que estamos hablando también de abortos, un aborto no querido por la vaca, evidentemente. La vaca, por ejemplo, hay que colocarle el útero en posición, entonces se introduce todo el brazo del criador dentro de la vaca, la vacía de excrementos y le coloca el útero en posición para luego violarla, para luego inseminarla sin su voluntad, que es, en fin, y a cabo una violación. Luego hay otros aspectos importantes, porque la succión constante de los pezones del ordeño les provoca mastitis, les provoca gangrenas, les provoca una serie de enfermedades. Aquí tenemos, por ejemplo, una mastitis de cabra, que es bastante poco usual verla, pero eso, por supuesto, es aplicable a las ovejas también. Aquí tenemos una inflamación de ubres. Esta en blanco y negro es una foto clásica, que todos los activistas hemos visto alguna vez, de pezones que incluso llegan al suelo, pero esta de al lado es de una feria en Inglaterra, de hace un par de años, en el Reino Unido, hace un par de años, y este es el tamaño ideal de las ubres, que es lo que ellos dicen que es ideal. Por supuesto, es monstruoso, es como el doble o el triple de lo que debería ser en estado natural, pero sin embargo es óptimo según los ganaderos, que es lo que tiene que ser. Luego tenemos a cómo debería estar la madre con la hija, o con el hijo, que es en estado natural, por supuesto no sufriría esa explotación. También hay inflamación de vagina, hay evisceración de intestinos, cuando los músculos no soportan ya tantos partos. También sucede con la mujer, lo que pasa con la mujer humana, con la hembra humana, lo que pasa es que eso no lo solemos ver, porque es una cosa que el ginecólogo lo ve, pero nosotros no. En cualquier caso, en los centros de explotación no hay un especial cariño a la hora de violar a las vacas, no hay un especial cariño a la hora de tratarlas. La mastitis, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, es un agujeramiento de los pechos, o sea, se agujera directamente, se come, la carne se deteriora y llega incluso en las vacas a caer la leche. Esto podemos imaginarlo en las mujeres como sería un agujereamiento de los pechos, que es una de las partes más sensibles del cuerpo de la mujer. Entonces, ese tipo de cosas que a nosotros nos resultan espeluznantes, no lo son tanto si hablamos de los animales, porque estamos acostumbrados. Es curioso, Xavier, como la industria láctea y el lobby, la gente de marketing de la industria láctea hace bien su trabajo, porque lo que nos explican es que cada vez son menos los individuos, el censo de individuos explotados es cada vez menor, y sin embargo, lo que esto significa es que los animales, bueno, se obtiene muchísimo más leche que antiguamente, o sea, estábamos hablando, me parece que eran de 50.000 litros por cada vaca, y ahora ya estamos hablando de extraer 100.000, y tú incluso has hablado de cifras mucho mayores, con lo cual eso significa que habrá menos individuos sufriendo, pero los individuos sufrirán muchísimo más, de una forma mucho más intensiva, y además vivirán muchos menos años, ¿no? O sea, parece que en Estados Unidos la media de vida de una vaca lechera son ya cuatro años. Depende de las explotaciones, evidentemente vivirán más o menos. En cualquier caso, lo de la demanda de leche, es posible que haya menos individuos, pero ahora entra en el mercado mundial China, y China no tiene enzimas, los chinos no tienen enzimas para digerir la leche, sufren bastante con ello, pero hoy sin embargo se está empezando a hacer productos y subproductos con leche para introducirlos en el mercado chino, y eso significará un enorme número, un aumento de la esclavitud de las vacas, por supuesto. O sea, que no soy nada optimista a ese respecto, ¿no? En cualquier caso, retomando lo de las vacas, quería también añadir que la mastitis no es que sea un agujereamiento de las ubres que siempre suceda, sencillamente es una inflamación que puede llegar a un deterioro tal de la carne que se llegue a agujerear, ¿no? Una inflamación tremendamente dolorosa. Sí, sí, tremendamente dolorosa porque los pechos de las hembras son una de las partes más sensibles vuestras, o la más sensible incluso, y aquí he escogido, por ejemplo, una fotografía de unas obres de vaca, no en el peor estado de mastitis y de inflamación que tienen, pero para comparar con una mujer, cómo puede suceder que los pechos de una mujer se agujereen. Hasta el punto, cuando hablo de agujereo, hasta el punto de que se cae incluso la leche, ¿no? No estamos hablando de una gradación superficial, sino bastante profunda, de centímetros, ¿no? Entonces, claro, es bastante espeluznante oír este tipo de cosas solamente precisamente para producir la leche, no para nada más, ¿no? No se obtiene ningún otro producto más que la leche. Por supuesto que eso y tal, pero es a partir de la leche. Luego también una de las cosas que es bastante espeluznante también, siempre, siempre, todo el rato que estoy hablando desde el punto de vista fisiológico, es lo que decía, ¿no? Que una vagina de tanto parir, de tanto traer nuevos seres al mundo, acaba de, incluso de... Las mujeres mayores, por ejemplo, que han sido madres especialmente, tienen pérdidas, y esto es debido a un fallo de los músculos de retención de la orina y, por supuesto, de la menstruación, pero hasta los puntos tan extremos, tan desgarradores como lo de las vacas, que pierden los intestinos por culpa de haber parido tanto, y las mujeres que también se desintestinan. Esto no lo sabemos ver, solo es en revistas especializadas de ginecología, pero creo que es importante compararlo, ¿no? Estamos hablando de la misma vagina en dos animales, en dos mamíferos superiores idénticos, ¿no? En casi todos los aspectos. Entonces no es poca cosa lo que estamos hablando. Sigo insistiendo en que debería tener la madre contacto con el pequeño, por una mera cuestión de empatía. No hay nada más desgarrador, según ciertos activistas, que oír cómo le quitan a una madre a su hijo, podemos imaginarlo perfectamente en el ser humano, incluso en situaciones tan dramáticas que creo que caben en este momento, pues como los desaparecidos, las madres desaparecidas argentinas, o de las dictaduras en América Latina, que las dejaban para ir en la cárcel, les quitaban a los niños y luego las desaparecían, las tiraban al mar o lo que fuera. Entonces esto es una cosa muy parecida. Y el dolor que siente una madre que no sabe qué es lo que pasa con su cría o con su bebé es muy desgarrador. La yegua, por ejemplo, deja de comer durante una semana y las madres mugen desesperadamente buscando cómo, bueno, tratando de recuperar a su bebé cuando lo están quitando por la fuerza bruta, muy brutalmente, o sencillamente aunque sea solo en un carretillo. Hay testimonios incluso de ganaderos que explican, no solamente de activistas, que explican que ese dolor es el dolor que han, quizás el dolor más tremendo que han oído, el mugir de una vaca buscando a su ternero. Claro, claro, porque no es silencioso, no es un dolor silencioso como suele ser el de los animales, sino que es muy, se vocaliza de una manera muy estridente además. Y es ineludible, o sea, no podemos decir que eso es otra cosa o que eso es un mecanismo de defensa, no, es un dolor físico. Luego también otra de las experiencias en el mundo animal, la sexualidad del mundo animal, es la gallina. También podemos hablar, por supuesto, de otros tipos de aves que ponen huevos, al cual les robamos los huevos, pues los patos o los pavos o los avestruces o lo que sea. El huevo no fertilizado, que es como suele pasar en las granjas industriales, no es más que la menstruación de una gallina, es un óvulo no fertilizado, aunque también exista de esas gallinas biológicas, las que tienen contacto, gallinas felices y este tipo de absurdos nombres que le pone la industria. Cuando tienen contacto con el gallo, es decir, han sido inseminadas por un gallo, el huevo empieza a fecundarse a los pocos días, hasta tal punto que muchos huevos biológicos tienen un puntito rojo cuando lo abres, cuando lo abres para comerlo o lo que sea, y eso significa que hay un principio de fecundación, por lo tanto podemos hablar de aborto. Ya no solo hablamos de menstruaciones, también hablamos de abortos. En esta fotografía se ve la vagina de una gallina y la vagina de una mujer con la misma enfermedad, una infección. La vagina la vemos normalmente, la ven los ganaderos, la ven los explotadores de animales, este tipo de dilatación tan brutal, después de 15 meses de poner huevos, por ejemplo, pero en la mujer no lo vemos. Entonces cuando mostramos este tipo de fotografías y se ve una vagina la misma enfermedad con una mujer, decimos, ah, pues sí que existe ese dolor. Y parece como que si fueran las gallinas no existiera. Y creo que hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la sexualidad. Uno de los últimos, de las últimas, ya no dentro del campo de la explotación animal alimentaria, sino de la piel, un caso que he escogido, evidentemente en la piel se matan machos y hembras, no hay ningún, es indistinto, pero en el caso del astracán es muy curioso porque hacen falta 30 fetos de oveja para conseguir un abrigo, bueno, un poco más largo quizá que este. Es decir, que se hacen con fetos, con seres no nacidos. Se mata, es llamada la seda líquida, se mata la oveja madre y esto que tenemos aquí que vemos es la placenta y ahí está el pequeño que todavía no ha nacido. O sea que no tiene ni siquiera oportunidad de respirar su primer soplo de aire. Y aunque lo respirara, inmediatamente después de nacer también los matan. Estamos hablando de días o de un día. Esto de los asesinatos de bebés de un día es importante también recuperarlo para las gallinas porque 300 millones de pollos solo en la Unión Europea machos son molidos, triturados y gaseados por el hecho de ser machos. Por una vez los machos tenemos suerte en el mundo animal no humano porque morimos rápidamente. En cambio la hembra es torturada durante años, durante meses, durante un montón de tiempo hasta que evidentemente tiene el mismo destino que el macho porque no puede ser de otra manera. Los animales no pueden morir de viejos y el hecho de ser hembras las condena a una tortura mucho más larga. También volviendo a los bebés me importa el tema porque la mujer hace una implicación, una compenetración con el bebé mucho más intensa que el hombre por mucho que hayan estudios sobre roles culturales y tal evidentemente una mujer, una hembra de animal humano o no humano siente crecer una vida dentro suyo y la relación, el vínculo que tiene con su pequeña descendencia es mucho más intenso que el de un hombre desde un punto de vista puramente fisiológico. Y lo que tenemos aquí de un cerdito, un cochinillo a la burgalesa o un cabrito al horno, lo que sea o los pollos que no son más que bebés de gallo y de gallina es un genocidio de animales pequeños que han sido por supuesto robados de sus madres. Ya para acabar la charla suelo mencionar a las sufragistas inglesas sobre todo que pedían el voto de la mujer y curiosamente eran muchas vegetarianas y veganas o sea, hacían ese históricamente hace 100, 150 años cuando la mujer pedía el voto y algunos hombres también pedían el voto para la mujer o se hablaba de la abolición de la esclavitud o se hablaba del derecho de los negros a ser considerados seres humanos eran unos caminos paralelos y a veces se convergían nunca había decir no, no, primero las mujeres y después los negros no, no había eso por supuesto que no había eso era una lucha sinérgica y eso creo que había que recuperarlo creo que habría que recuperar el hecho de que por eso me insisto en que creo que la mujer consciente de su sexualidad debería ser vegana como una solidaridad y una empatía por seres de su mismo sexo lo primero desde el punto de vista fisiológico puramente puro y duro anatómico y lo segundo desde el punto de vista social porque estamos hablando de una explotación contra la hembra independientemente de la especie de un sistema neoliberal macho capitalista macho y que ha conseguido lo que tenemos en el mundo ahora que es la explotación de la hembra como base de todo esta es una última foto que puse sobre las mujeres que que votaban que pedían el voto perdón de cómo hacían huelgas de hambre para que se tuvieran en cuenta sus reivindicaciones y cómo eran alimentadas por la fuerza precisamente del mismo modo que se han alimentado los patos para foie gras es decir por la garganta y por la nariz a la fuerza y ese es uno de los casos en los cuales uno de los últimos casos creo que podría denominar sobre la fuerza bruta usar la fuerza bruta para dominar a la mujer en lugar del chantaje que es la estrategia habitual bueno y esa es la charla que suelo dar aquí en Polonia y en España sobre sobre el tema de la mujer de acuerdo muy interesante esto que comentabas de los activistas de esos activismos que tenemos un poco separados en diferentes categorías y que deberíamos retomar un poquito la unión yo supongo que la división nos debilita mientras que la unión nos haría nos haría muy fuertes y realmente estoy completamente de acuerdo si estás por a favor del indefenso el indefenso puede tener cualquier color cualquier forma cualquier sexo divide y vencerar de todas maneras no podemos eludir las similitudes tan enormes que hay con todo hoy en día los derechos humanos son derechos humanos sean contra un judío sean contra un negro sean contra un pobre sean contra una mujer la explotación es la explotación y la dominación es la dominación siempre siempre es el mismo el mismo modus operandi entonces si sufre volviendo al argumento sensocentrista si sufre y frustramos sus intereses entonces estamos hablando de algo desde el punto de vista ético condenable y por supuesto a erradicar por supuesto muchas gracias Xavier ¿qué proyectos tienes? cuéntanos un poco antes de despedirte en qué estás trabajando y sigo bueno sigo buscando como tú has dicho al principio la similitud entre derechos humanos y derechos animales no humanos porque creo que hay muchos puntos en común históricamente podríamos hablar del racismo de la esclavitud podríamos hablar del holocausto que es un tema que me interesa mucho el holocausto nazi me refiero hay muchas similitudes en este tema estamos haciendo lo mismo con los animales pero por supuesto a una escala mucho más amplia porque porque el racismo acabó con con X millones de personas y esos X millones de personas es solo un par tres de horas en la industria alimentaria actual están muriendo tantos millones de personas no humanas en el mundo por el sistema alimentario que son tratadas como víctimas como normales y tenemos que tener en cuenta eso y lo importante siempre es mezclar todo cómo llegamos a la gente como hay siete billones de personas cada una es diferente y cada una vamos a tener que atacar atacar no perdona empatizarles desde un punto de vista diferente creo que en el tema de la mujer como he expresado hoy los colectivos de lesbianas los colectivos feministas las madres pueden ser especialmente sensibles a este tipo de imágenes a este tipo de realidad no es ninguna interpretación sino sencillamente una exposición de hechos y eso es importante recuperarlo muy interesante mucho trabajo por hacer y mucho por reflexionar gracias muchas gracias gracias